La actividad obligatoria 1, que lo que les pasé, sí, es el enlace. Luego la unidad 2 tiene también ejercicio obligatorio y actividad obligatoria. ¿Qué les pide? Poner el enlace. Tema de enlace, solamente pongan cuál, el enlace a cada una de sus carpetas. Bien, sí, o sea que no hay que, acá, bueno, si bien les decía el curso de PHP, lo pueden poner, pero si hacen con esto, o sea, si ya tenemos el FTP, utilicen el FTP y no hay problema, ¿sí? Descartemos. Fecha de entrega, no hay fecha de entrega, ¿sí? Pero lo que yo les aconsejo es que tengan todo al día. ¿Sí? Tengan todo el día, ¿para qué? Para que cuando lleguemos al final de la cursada no estemos pendientes, uy, me olvidé la 1, 2 y 3. ¿Sí? Recuerden, tienen 7 días para ponerse a pleno con esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Aparte, repito, ¿no? Fíjense que son ejercicios relativamente fáciles, ¿sí? Si bien tienen un poquito de complejidad. Y lo ponen haciendo sin problemas, ¿sí? Luego viene el CSS que también tiene la unidad 1, acá no tiene nada, zafaron, y la unidad 2 tiene ejercicio obligatorio y actividad obligatoria. ¿Sí? Repito, uno tiene preguntas y otro tiene actividad obligatoria para hacerla entre temas. Y, obviamente, después vamos a venir con Bootstrap, que también va a tener ejercicio obligatorio y actividad obligatoria. ¿Sí? Ahí son dos cosas totalmente distintas. ¿Hasta acá alguna duda con esto? Fíjense que hablé solamente de las actividades que están en el aula y las que tienen que tener para aprobar la cursada. Así que con eso no se cuelguen. Ahora les voy a hablar de las actividades que yo voy a poner. Quedó claro y grabado, por suerte. Buenísimo. Sí, sí, igual repito, son fáciles. Fíjense, o sea, las actividades obligatorias, si crees que ustedes estén en el aula, son relativamente fáciles. No les van a traer problemas, pero si tienen un problema, obviamente me avisan. Ahora, vamos por las actividades extra que yo voy proponiendo. Sí, entonces yo generalmente todos los jueves. Buenas, Leo. Qué bueno tenerte de nuevo. Todos los jueves mando una actividad relacionada al tema que vamos viendo. Esos, obviamente, no son de carácter obligatorio, pero lo tienen que ir haciendo. ¿Por qué? Porque eso va más a la práctica de lo cotidiano. O sea, ese es el camino que uno tiene que empezar a indagar. Porque estamos haciendo prácticas totalmente reales, tanto como la página, como los desafíos que voy tirando, subir al FTP. Son cosas que se van a encontrar cuando vayan a proponerse al ámbito laboral. Entonces, no dejen de hacerlas porque, obviamente, aprender a programar, aprender a, bueno, a crear una página es práctica. ¿Sí? Y si, por ejemplo, pasaron, no sé, que estamos en la clase 11 y recién están viendo, no sé, como el formulario y demás, estaría bueno que se pongan al día con eso. ¿Por qué? Porque si no van a arrastrar dudas, cuando empecemos a ver Grilla, Bustra, Biasit, cuando empecemos a Java, Biasit y demás. No dejen de hacerlas porque es una buena práctica tanto para ustedes y a mí también me va mostrando un panorama por dónde van. Y, obviamente, pueden ustedes proponer actividades extra. No sé, che, quiero hacer. Bueno, obviamente con el subdominio ahora lo vamos a hablar, pero lo pueden ir haciendo a la par. ¿Sí? ¿Se entendió con el respecto de las actividades obligatorias? Obviamente yo las pido en mi carácter, entre comillas, obligatorias, porque está bueno ver cómo van trabajando y cómo van evolucionando. ¿Sí? ¿Con eso alguna duda? Bien, bien, ninguna. Genial. Sí, sí, es la mejor manera de poner todo en práctica, ¿no? No hay otra, o sea, otra fórmula no hay. Sí, obviamente los tiempos y demás, cada uno son complejos, ¿no? Tema estudio, trabajo, pero otras formas de aprender a programar. Ojalá tuviéramos un chip, ¿no? Que nos insertan y aprendemos toda una, como en la Matrix, pero por ahora no existe. Si lo encuentran, pasenme la fórmula. Buenísimo. Entonces, tema ejercicios obligatorios y actividades obligatorias, está claro. Tema actividades extra que voy planteando, también lo mismo. Generalmente yo les digo, bueno, traten de tenerlo, pero siempre me van avisando. Che, me falta esto, consulta siempre, mail, mensaje, bueno, tienen el grupo de WhatsApp y tenemos cada tanto unas clases de repaso, ¿sí? Tema clase de repaso, cada tantos días o veces semanales, dependiendo, obviamente se suman, ¿eh? Y ahí esas clases no es que voy a tomar listado. O sea, es general abierto y pueden venir cuando quieran, entrar, consultar a mí. ¿Sí? Lo que sí les pido, que a veces cuando yo tiro un link donde quiero sus dudas, traten de completarlas. Porque el otro día, por ejemplo, tiré un enlace en el foro y somos 59, por ejemplo, ahora, y ninguno comentó qué duda tenía en particular hasta ahora. Entonces, eso me dice, che, tienen todo claro, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, traten también de ser, ojo, pueden hacer, repito, pueden hacer cualquier pregunta. No sé cómo poner esto. Y lo tengo en cuenta para las dudas de las clases de repaso. Sí, que generalmente van a ser los sábados a la tarde. Bien, bien. Con respecto a esto, ¿está todo claro? Y ahora voy a empezar a inspeccionar las carpetas en vivo. No, mentira, no, no voy a hacer. Bien, repito, tienen cada una sus carpetas. Traten de ir subiendo todo lo que tienen. Juan Carlos dice. Bien, entonces. Destruirme en público, ¿no? Buenísimo. Entonces, eso por un lado. Tema de dominio, ¿sí? Tema de dominio. Eh, ¿dónde está? Tema de dominio. Acá está, presentación. Tema de dominio, para que quede bien en claro. Lista de videos, lista de actividades. Tema de dominio, ¿no? Les di la opción de que se puedan modificar. Igual les voy a enviar un mail, pero ya que estamos ahora, ¿sí? Tiene la opción de modificarlo. Entonces, van a editar su respuesta. Uh, qué grande. Martes, 15 de septiembre. Recién, recién salido del horno. Tiene la opción de cambiar. No, por las dudas se los voy pegando acá. Tiene la opción de cambiar. No todos los sábados, Karina, pero sí cada 15 días, para refrescar cosas anteriores. Sí, es como pasar a la pizarra. Pero, repito, tema de sus dominios, ahora les di la opción de qué. De que puedan modificarlo. Obviamente, va a ser la segunda. Repito, en la vida real, esto se toma, no sé, como una semana de que definirlo. Acá tuvieron un poquito más de tiempo. Obviamente, los presioné para que la primera semana sea el definitivo, pero tienen la opción de cambiarlo. Así que esto en la vida real no va a suceder porque es plata, ¿sí? Que se tira, digamos. Sí, entonces, ahora tienen la opción de cambiarlo. Si por alguna razón, y nos va a pasar, ¿eh? O sea, pensamos un dominio porque estamos en una situación X o que el cliente pasó algo y luego pasó una semana y se nos cruzó otra idea y otro nombre mejor, entonces lo vamos a utilizar. Entonces, tienen la opción de qué. De cambiar el subdominio que tenían definido. ¿Sí? Que va a ir acompañado a un mail. Que eso no se los dije, pero bueno. Cada uno va a tener un mail, un mail, ¿dónde está? Dominios, métrica, correo electrónico. Cada uno va a tener un correo electrónico referido a su subdominio. Así que también es una buena práctica para hacer mail marketing y todas esas cuestiones. Así que, bueno, obviamente va a ir referido a su subdominio. O sea, no sé si alguno lo puso Santiago Toledo. Punto Foxy va a tener su subdominio con su correo. Sí, sí, todo viene. O sea, lo voy a hacer lo más real posible para subir, dotando para enviar cosas y demás. Obviamente, después vamos a ver cómo vincularlo a su correo y, bueno, todas las opciones que van a tener. Profe, una pregunta con respecto al subdominio que yo hoy pregunté si lo podíamos cambiar. Sí. Mi pregunta es, ¿esto va a ser para esta parte, hasta Bootstrap, o va a ser para todo el curso? Porque yo lo pensaba para todo el curso, para hacer un CRUD, para agregar. Sí, sí. Ah, ok, ok. O sea, van a tener, ya tienen sus carpetas personales para subir las actividades y demás. Y, aparte, van a tener un subdominio para lo mismo, para lo que quieran. Obviamente, la idea es aplicar todo lo que van viendo, ¿sí? Tema Bootstrap, página, bueno, cuando veamos. Claro, yo estoy con todo, con la base, con todo. Porque yo decía, capaz que me estoy adelantando, pero voy a adelantar. No, no, no. Ah, bien, ok. No, no, sí, sí. O sea, tienen 2 lugares para jugar. Obviamente, tomen ustedes, ¿no? Bueno, esto lo voy a utilizar para esta cosa, esto para otra. O sea, es selección. O pueden mudar todo a otro, pero siempre tengan un criterio. No me hagan, en una tengo el ejercicio 4, y luego en el subdominio tienen, bueno, el ejercicio 6. O sea, definan eso. Bien. ¿Va a quedar disponible para después del curso? Para el curso, por lo menos 3 años los van a tener. Así que, que es hasta donde se me vence el hosting. Pero no, lo van a tener. Sí, 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 lo van a tener. Obviamente, tienen que estar en el curso, ¿sí? Y mejor si aprueban y demás. O sea, eso sería. Creo que ese va a ser el premio. O sea, el que aprueba, queda de por vida. Así que, bueno. Así que métanle pila con esto. Sí, sí, no. Tener en el subdominio y costeado no es poco. Así que aprovechen. Aprovechen. Bien. Ya está. ¿Quedó alguna duda con todo esto? Así arrancamos. Quedó todo claro, ¿no? Sí, sí, Emanuel. Si necesitás hablar. Subdominio y correo. No te olvides. ¿Sí, Emanuel? Ah, bueno. Parecía que quería hablar. Genial. Bien. Arrancamos. Toc. Actualizo. De lleno. Habiliten el Visual Studio Code. Avísenme si se ve todo bien. Bien. Este va a ser la actividad. Bueno, igual les voy a enviar. El pequeño desafío de la semana. Que ya esto, bueno. Ya saben que esto lo hacen con Flexbox. Algunas cositas la van metiendo y demás. Entonces, ¿qué me interesa ver hoy un poco? Tengo reforzar algunas cosas. El tema de pseudo clases y demás. ¿Sí? Algunos temas de animaciones. Bien. Y el sistema de grillas. ¿Sí? Que el sistema de grillas, bueno. Hay que empezar a hacer cuentas. Si tiene una calculadora ahí, vamos a sacar la mano. Entonces, vengo acá. Estilos. Animaciones. ¿No? Tengo las animaciones. Y, por ejemplo, con algo que vamos a empezar a jugar es con los A. ¿No? Tengo un AFAX. Producto de descripción. Entonces, para ello, nosotros podemos empezar a darle pequeñas acciones. ¿Sí? Ustedes me van a ayudar. ¿Qué acciones voy a dar? Si, por ejemplo, sabemos que si yo necesito cambiarle el color a AFAX o Producto de descripción, ¿Sí? Yo tengo que buscar dentro de mi código, por ejemplo, a algún lugar que me dé NAP. ¿No? Vengo acá. Footer. A ver, lo tengo. Y si no lo tengo, conté. Acá está. Mail. Entonces. Sí, me van a ayudar. Ya trabajamos con clases. Y sabemos que yo puedo meterme a lugares específicos dentro de lo que sería una clase y una etiqueta en particular. Entonces, yo quiero modificar el color. De esto, ¿qué tengo que hacer? Y los leo. ¿Sí? De paso repasamos. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que buscar? Tengo acá. Yo sé que tengo menciones. ¿Sí? Tengo mi etiqueta H2. Productos y mercado. Tengo el logo. Y acá tengo. L, I, I, A. Bien. A ver. ¿Qué pongo? Llamo a la clase. Nap. Muy bien. Juan Carlos. ¿Y Nap? ¿Y qué más? Porque si yo llamo al Nap. L, I, A. Color. Nap. O, L, I. Muy bien. Ahí. Tema logo. ¿Sí? Solamente acá, ¿no? Llegar. ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? Y vamos a empezar a hacerlo. Entonces, tengo Nap. ¿Sí? Por ejemplo, a, y le voy a poner color y le vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle un. Bien. Y fíjense cómo fue cambiando. ¿Sí? Quedó claro, ¿no? Usa Nap. A. ¿Sí? Y ya sabemos que si ponía A solo, le va a cambiar a todos los A. Puedo cambiarlo en font. Font weight. Vamos a ponerle bold. Por ejemplo, a, por eso, eso es un poquito más. ¿No? ¿Bien? ¿Hasta acá quedó claro cómo se resolvió? Bien. A eso. Hover es otro. Ahora, si yo pongo hover, sí, ahí lo que estamos hablando, sí, es de una pseudo clase, ¿no? Una pseudo clase. Me va a permitir entrar a una porción de ese elemento. En este caso, de la. ¿Y cómo hago? Por ejemplo, pongo Nap. Amo A. ¿Y cómo se llaman a las pseudo clases? Se pone dos puntos. Y, por ejemplo, la acción que quiero. En este caso, hover. Y yo puedo empezar a aplicar algunas cosas. Vengo acá. Y, por ejemplo, vamos a decirle que si yo pase sobre ese botón, le voy a decir, a ver, vamos a ponerle un color. Creo que va a ser. Control S. ¿No? Después se los pego, si están ahí. Y esto voy a sacarlo. Actualizo. Entonces, vengo acá. Y fíjense cómo va cambiando, ¿no? Me posiciono y cambio. ¿No? ¿Bien? ¿Se entendió el efecto que le di? O sea, con la pseudo clase, link, visite también. Ahora vamos a ver esa pseudo clase, ¿sí? Pero repito, ¿no? Tenemos NAP a dos puntos cuando se encuentre. Con dos puntos estamos hablando de una pseudo clase, ¿sí? Que pertenece a este elemento. Ahora, no solamente voy a poder trabajar con las etiquetas A. Si yo, por ejemplo, tengo, tengo acá, un H1, ¿no? Si yo le indico, a ver, si no me está, acá está, no me está tapando nada. Si yo le digo que un H1, cover, y le indico que va a tener un font size, vamos a hacerlo bien brusco, un 125 píxeles. No sé cuánto tenía antes. Entonces, actualizo. ¿Qué pasa? ¿No? Ahí está posicionando todo directamente. ¿Cuándo voy a arribar? ¿Sí? O sea, yo puedo. Acá me fui demasiado, ¿no? Me parece que el 125 era mucho. Vamos a ponerle 80 para que el cambio no sea brusco. Aquí hizo, ahí va. ¿Sí? Se nota menos el cambio. ¿Sí? Entonces, no estoy limitado solamente a poner a las etiquetas A, a las anclas. Si no, puedo aplicarlo a otras opciones. ¿Y a qué les parece eso? ¿No les parece una animación? Es un acercamiento, una aproximación. ¿Sí? Sí, una pseudo clase sería como un elemento dentro de una clase común. ¿Sí? Por ejemplo, tengo mi clase A y dentro tengo una pseudo clase que es A joven, ¿no? Como un comportamiento. Sí, sí, fíjense que tengo, ¿no? A, joven. Y repito, acá se lo pueden implementar. En este caso le pusimos el H1. Y ya con esto, ¿sí? Puedo empezar a jugar con un montón de cosas. Entonces, ¿no? Acá fui posicionando, fui cambiando. ¿Bien? Hice click. ¿No? Acá me voy posicionando y voy jugando con eso. ¿Quedó claro con eso? Sí, para hacer el zoom, transform, hay un montón. Los logos, en los logos, el hover, ¿sí? En los logos también. Y, por ejemplo, otra pseudo clase, yo puedo ponerle nap.link. ¿No? Lo tengo acá. Y vamos a ponerle color, vamos a ponerle... Y ahí creo que me lo va a ocultar. Cuando voy a sacar esto, me está haciendo que vaya... Y fíjense, ahí como está. Me está haciendo que vaya a mirar los trabajos de ustedes. Tengo lib. Tengo nap. Sí, acá como ya lo posicioné, no hace falta. Venía, visit. Sí, visit. Vamos a ponerle... Color, otro color. Aqua. Y vamos a jugar con el background color. Vamos a hacerlo bien brusco los cambios que tengamos. Sí, para que se note bastante. Después, obviamente, cada uno va a tener... Va a saber cómo empezar a implementarlo. Y, por último... Y, por último... Nap. A. Color. Vamos a decirle... Control S, que lo escribe. Actual S. Fíjense que va jugando con todo esto. En este caso, como me quedó en caché, me queda todo eso. ¿Sí? Pero vayan jugando ustedes... Con estas pseudo clases. Hover, link, visit, active. Y recuerden, en este caso, pueden ir modificando los colores y demás. ¿Hasta acá duda con esto? Acá se los voy pasando. Algo. Genial. Sí, ahora... Las que no entiendo son before... Justo, ahora vamos a eso. Before y after. Ahí se las voy... Voy sacando estas. Si no tienen... Problemas. Vamos a dejar el hover solamente. Bien, que hover y after... Son pseudo elementos. ¿Sí? Una cosa son pseudo clases y otra son pseudo elementos. Hasta acá duda con esto, fíjense que es fácil. Lo detecten. Obviamente, los más usados son hover, link, active. ¿Sí? Son los más comunes que se van a encontrar. Acá vayan avisando, ¿eh? Cómo vienen con esto. ¿Se entendió? Difícil. Y, obviamente, le pueden empezar a aplicar a dónde. A... Ya vienen raíces, porque hasta ahora no habíamos visto. Sí, visit y active es muy raro. Es muy raro que... Es hover, sí, es genial. Ahora vamos a ver pseudo elementos, ¿eh? Por ahora, pseudo clases, ¿no? No, sí, ahora lo ven. Entonces, dijimos, pseudo clases, ¿sí? Y ahora vamos a los pseudo elementos. Si asocian pseudo elementos para que sea más práctico, es cuando le vamos a agregar un elemento después de algo, de una etiqueta. Entonces, por ejemplo, vamos a jugar con las snap, ¿sí? A, y en lugar de va un punto, van dos puntos. Y acá, por ejemplo, va la palabrita after, ¿bien? Y cómo funcionan los pseudo elementos. Tienen que tener sí o sí un contenido. Un content. Content. ¿Bien? Y acá, por ejemplo, le vamos a decir que esto lo habrán visto. Acá. Control S. Actualiz. Y fíjense que me agregó, ahí lo ven, el palito chiquito. ¿Lo vieron? Acá, controladas, voy a fijar un poquito. ¿Sí? Ven el palito. Entonces, pseudo elementos siempre asocian con un elemento que van a agregar después. ¿Se entendió? Genial. Y repito, vengo acá, el código, ¿sí? Por las dudas se lo copio. Igual siempre les envío. Pero para que lo tengan, los que tienen codeando en línea, lo tengan ahí. Para copiar, lo botón derecho y copiás, ¿eh? Seleccionás el código y lo vas pegando. Selecciona acá y lo copia. Entonces, tenemos after. No, hay muchos diseños dando vuelta. Se me viene, tírenme otra página que no sea disco porque se me viene el único disco. Y entonces, ¿en qué casos hay varios, no? Puedes agregar acá un espacio, estos palitos, pueden agregar, por ejemplo, un pad y lo antiguamente, por ejemplo, vamos a ponerle 15 píxeles. Entonces, se agregaba y semánticamente, ¿qué es un after? Un pseudoelemento es un div, ¿sí? Antes, por ejemplo, no teníamos los pseudoelementos y esto era ponerle un div vacío. Venía, acá había un div y le poníamos una, o sea, tenía la etiqueta A, luego se ponía un div, ahí se ponía este pequeño elemento, otra etiqueta A y este pequeño, era un lío, ¿no? Entonces, cuando aparecieron los pseudoelementos, rapidizan. Creo que no entra a la página de rapid. Vamos a ver con eso. Rapid pago. Rapid punto. Bien, bueno, acá, fíjense, bueno, muy linda página, sé mucho que no entro. Esta ya la pueden hacer ustedes, ¿eh? Así que no. Es muy fácil, tiene bordes redondeados. Genial. Pero repito, cuando a veces, cuando vean este tipo, después les pasa una página, que tengan los pseudoelementos, o sea, antiguamente eran pequeños div vacíos y obviamente se ponían algo para generar espacios, para generar animaciones y demás. Luego que se fue agregando con los pseudoelementos, ¿sí? Fíjense que es muy fácil. ¿Se entendió hasta acá? Chumbo, dice. ¿Hasta acá dudas con eso? Bien, entonces, si tenemos after. Fíjense que está en inglés, ¿cuál sería? Fíjense que está en inglés, ¿cuál sería? Before. Before es otro. Genial. Entonces, vengo acá, voy a poner nav a los puntos before. Lo mismo, ¿no? Tiene que tener un content. Sí, content. Y lo mismo. Vamos a ponerle. ¿Bien? ¿Ven los dos asteriscos ahí? Y puedo poner un padding. A ver, 15 píxeles. Y piense cómo fue agregando. Tengo before, tengo after. Sí, una imagen, una URL. Un lobo también, ¿sí? Pueden ir jugando con todas esas cosas. Bien, acá, bueno, si quieren dejarlo vacío, ¿sí? O sea, no es que hago esto, ¿eh? Esto no se hace. O sea, si yo hago un... Igual es muy raro que hagan esto. ¿Bien? Que me quede vacío. Generalmente pongo un after, un for, porque voy a poner un elemento. Pero, vamos a ver que yo puedo después ir agregando. Fíjense, ¿no? Ahí le puse. Con un espacio totalmente vacío. Actual es. Y me mantiene. Si van a poner un espacio, que es raro porque ya lo pueden hacer con flexor, ya jugar con los marks y paguen. Entonces, va a haber casos especiales donde van a tener que utilizar after o before. Sí, eso lo van manejando a medida que se les plantea un diseño. Si vengo acá, fíjense que yo empiezo a detectar que no hay after y before. Puede ser este, es muy raro, pero es un pequeño icono. Pseudo clases, repito. Más que nada se asocian con las clases y comportamientos. Y pseudo elementos asocian con algún elemento que vas a ponerle a una etiqueta después y antes. ¿Sí? Seudo elementos, cosas que voy a meter en una etiqueta, antes y después. Y pseudo clases, un comportamiento. Que los cuatro compartamientos más conocidos es link, visited, active y hover. Y el más común de esos, hover. ¿Quedó claro? Bien. Sí, sí. Experimente con el hover, que es el más común. ¿Sí? Y si hacen pseudo elementos, el más común es este. Este se ve en mucho, todavía se está utilizando. ¿Cuál es paso página? ¿Sí? Y después, bueno, cuando creemos algunos cuadraditos y demás, también se utiliza. Y acá, a ver, estilos. Entonces, pseudo elementos, pseudo clases. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, ¿sí? Lo que voy a hacer es trabajar con fonts. ¿Sí? Y un recurso es Google Fonts. Bien. Entonces, ¿qué nos va a pasar a veces? Si nosotros vamos a trabajar, voy a meter acá, curso, stack. Voy a meter acá, vine a raíces. Entonces, a veces vamos a necesitar modificar las fuentes. ¿Sí? Las fuentes son tipografías. Entonces, va a haber un montón de fuentes en lo que es internet. Vienen por defectos algunas. ¿Sí? En lo que son los navegadores y más. Nosotros también descargamos fuentes en nuestra computadora, pero lo que va a pasar cuando nos encontramos con una fuente que yo me descargo de algunas, mis fuentes, por ejemplo, Fonts. A ver. O no, son, eso no vamos a irme adelante. That Fonts va a pasar lo siguiente. Si yo me descargo una fuente, que a mí me gusta, por ejemplo, utilizo esto. La voy a descargar, la voy a poner en mi diseño. ¿Sí? Y obviamente, cuando lo subo a internet, el usuario que va a entrar desde nuestra computadora no va a poder cargar las fuentes por defecto que viene. ¿Sí? Entonces, nosotros a lo que recurrimos es a Google Fonts. ¿Por qué? Vamos a ver que con un enlace va a ir directamente a buscar, ¿sí? A Google Fonts la fuente que yo necesito. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Me meto a Google Fonts. Y lo que nosotros necesitamos hacer o debemos hacer es importar estas fuentes para nuestros CCs. Acá de paso, les mando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo incorporo estas fuentes? Porque, bueno, puedo tener estas fuentes. Acá se me mueve. ¿Sí? Y estas y más. Ahora, consejo, traten de implementar o una fuente con sus diferentes estilos, ¿bien? Y no llenarlo de fuentes. Porque también a la hora de cargarlo, si yo pongo inspeccionar, nosotros vamos a ver después una herramienta que se llama network. Acá nos indica cuánto tardó en cargar la página, ¿sí? Y me va a ir descargando. Entonces, mientras menos cosas descarguemos, si en la computadora del usuario, mejor. Nosotros vamos a ver que a medida que vayamos subiendo elementos, ¿sí? Me va a indicar cuánto tardó, ¿sí? Y en el caso de lo que serían las fuentes, si nosotros las tenemos una sola, entre que vaya a buscar, haga una petición a Google Phone y venga, hace una petición. Si pedimos 10 fuentes, va a estar un poquito más. ¿Se entendió? Obviamente puedo tener. Y otra cosa, tema de diseño, por lo menos tiene que definir hasta 3 fuentes. Más de 3 fuentes ya estaría jugando con mucho, ¿no? O lo mismo con los colores. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo implemento una fuente de Google Phone? Vengo a Google, elijo alguna. A ver. Tengo robots, pensanzas. A ver, vamos a buscar alguna. Es robots. Selecciono. Bien. Y me va a indicar acá qué estilos. TIN 100, ITALIC, REGULAR, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Selecciono, ¿no? Selecciono. Bien. Y se me va agregando, ¿no? TIN. Selecciono. ITALIC. Bien. Por ejemplo, vamos a dejar. Voy a seleccionar este y voy a seleccionar. Luego aparece una opción que dice embebido, que esto ya la vienen de dónde. ¿Se acuerdan? Cuando vimos los Google Maps que fuimos incorporando, me va a aparecer lo mismo. Voy a la opción import y lo único que voy a copiar es esto. Bien. Y de paso, a ver, refresco. Si yo copio esto, ¿dónde lo puedo meter? Así entero. ¿Dónde lo podía meter? ¿Lo puedo meter en el CSS? ¿Ese? ¿Es válido si lo meta? Muy bien. Ahí, atenta Viviana, en la cabeza del HTML. Pero en el caso, como nosotros estamos trabajando con ya CSS, la opción más viable, uy, acá se me van. Ahí va. Sí, es copiar directamente desde el import. Vengo acá, copio. Vengo a mi CSS y pego. Entonces, estaría importando esa fuente que yo seleccioné a mi CSS. Ahora, ¿cómo lo voy a utilizar? Vengo acá. Acá creo que. ¿Dónde está? Estoy escuchando voces. Y quedó. Fíjense que me dice cómo lo puedo implementar. Con family. Copio directamente. Y si quiero tener alguna fuente con ese estilo de fuente, se lo pongo. Puedo ponerlo al HTML. Con family. Acá fíjense que tiene. Lo que tica. Acá vamos a ponerlo con el K, control, C. Con family. 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 Y acá lo que pasó, lo aplicó a varios elementos. Y de paso, pregunta, repaso. ¿Por qué se lo aplicó a todo? Pregunta. Roboto es un estilo de fuente. Muy bien. Se lo aplicó al body. Y el HTML. Igual repito. ¿Qué pesa más? ¿El body o HTML? ¿Cuál es el padre de quién? El padre de body. Genial. Bien, entonces, por eso me lo aplica a todo. Y puede ir jugando con diferentes estilos. Fíjense. Y repito, pueden ir probando hasta 3. Lo recomiendo. Para probar pueden meter 10, 20, sí, no hay drama. Pero siempre cuando trabajamos con una página web, ya más profesional, como mucho 3. ¿Sí? Como mucho 3 fuentes. Y van definiendo. Y traten de tener en cuenta, bueno, hay un chiste dentro de los diseñadores. No sé si está en Google Forms Comic. La Comic, ¿no? Hay un rechazo por esta letra. La Comic. Sí, la Comic. Comic Sans. Esta es Comic Zoom. Es muy parecida. Traten de poner fuentes acorde a lo que están haciendo. O sea, si yo pongo dentro de bienes raíces, una fuente Comic no está acorde a lo que viene bienes raíces. ¿Sí? La Comic o cosas así son más para páginas. Con historietas, animaciones y demás. Sí, de paso, estamos viendo un poquito de diseño. Sí, Florencia. Te puedo hacer más de la salud, pero si lo implemento en una página, muy bien, muy bien. En la de Pikachu es válido. ¿Sí? Muy bien. O, por ejemplo, una página de cómic o demás es válido. Va a depender del diseño y de lo que estemos planificando. Tiene que ver mucho con eso. Lo mismo a la inversa, ¿no? También por ahí no puede funcionar. Si agarro una página de cómic y le pongo Roboto. ¿Sí? Pero van probando. Pero más de tres fuentes no utiliza. Si puedo utilizar una con sus diferentes versiones, sí, volitalica, mejor todavía. Pero definan una fuente. Y después les paso el listado de fuentes más comunes. La más común es Verdana. Sí, bueno, y Helvética también. Pero Verdana, Helvética es muy común. Y las fuentes, cuando entremos en detalles, con serifa y sin serifa. ¿Sí? La diferencia entre una fuente con serifa y sin serifa es que uno tiene terminaciones, así como unos palitos, y otra es directamente recto. No, a ver acá. Google Fonts. Bien, fíjense. Estas son fuentes serifa. Bien, acá voy a maximizar. Clase de tipografía, uno. Fíjense, tienen las terminaciones, ¿no? Sí, sans serif, sin serifa. Bien, son estas, ¿no? Fíjense que no tienen las terminaciones. OpenSAM también es bueno. Hay un montón de fuentes. ¿Sí? ¿Se entendió con relación? Bueno, acá OpenSAM, Condense, hay un montón. Hay un montón de fuentes. ¿Se entendió tema de cómo importar una fuente externa? O sea, repito, siempre traten de jugar, y lo recomendable, con Google Fonts, que nunca va a fallar. O sea, tengo mi página en un servidor, se va a conectar a Google Fonts, lo va a traer, bien, y no va a fallar. En el caso que falle, la opción, porque importa todas las clases, si es como usar un CSS, como que se está vinculando, en lugar de mi página interna, ¿sí? A la página de Google, digamos. Y acá, bueno, genial, es esto. Bien, ahí compartieron. Google Fonts, Right Stitch, Sí. Sí, también es, sí, import lo toma directamente, ¿no? En cambio, link, como está redireccionando. Y acá, import, fíjense. Tomo de nuevo, elijo, ¿no? Elijo esta. Acá voy a, por ejemplo, elijo esta, selecciono el estilo, me envío, me envío, import, interno. Y luego, ¿cómo lo aplico? Acá tienes, Notosams. Bien, entonces, ¿dudas con esto? ¿Empiezan a experimentar con el de bienes raíces? No, no, hay diferencia en cuanto a peticiones. ¿Qué? Cuando vayamos en profundidad, cuando hablamos de backend. Sí, lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Bien. Bueno, repito, vayan experimentando en varios diseños, diferentes fuentes, ¿no? Y eso está bueno probarlo, porque, bueno, si le pongo un cómic que tenía u otro, va variando. Se van a dar cuenta que, dependiendo del estilo de fuente, va a cambiar a veces mucho. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si uso un estilo, y vayan probando, está bueno ir probando, ¿sí? Para ver cómo cambia mi página. Si le cambia alguna fuente, algún tipo de estilo. Calibri no está en Google, porque, bueno, la rechazan. La rechazan. Vamos a buscar. La verdad, no, no le di. Calibri. Sí que está, ¿cómo que no? Está en otra versión. Microsoft está en la versión de Microsoft. No va a fallar, entonces. Bien. ¿Dudas con esto? Bueno, ejercicio, vayan implementando un montón de variantes en su, cualquiera de las páginas que viene haciendo hasta ahora, el de bienes raíces o demás, y vayan probando. Lo puse en el último cajón. Ahora, ya tenemos, sí, las fuentes, ya pueden empezar a jugar con fuentes, ya pueden jugar con los cover, por ahora de los menú. Bien. Y ahora vamos a ver un poquito con font oso. ¿Sí? Acá viene la parte interesante donde veníamos trabajando. Yo puedo empezar a implementar lo que serían pequeños íconos. Yo había puesto directo en CSS. Genial. Sí. Entonces, hasta acá alguna duda en particular. Vamos a sacar esto, la de Rappi, y vamos a dejar la marca. Entonces, voy a venir a Google. Y vamos a jugar con los íconos font awesome icons. Icons. Bien. ¿Con esto qué podemos empezar a hacer? ¿Sí? Es empezar a agregar íconos a nuestras páginas. Bien. Acá también le voy a pasar la página. Igual todo esto se lo voy a mandar. Así que no se preocupen. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando voy a trabajar con font awesome y los íconos? Bien. Get started. Voy a descargar. Presiona acá. Sí, acá le voy a poner que no. Me va a descargar un zip. ¿Sí? Lo cual tengo que descomprimirlo. Y obviamente yo lo hice acá. Y lo puse en una carpeta aparte. ¿Sí? Hasta acá me van siguiendo. Voy a la página de font awesome. Get started. Descargo. Me va a descargar un zip. El zip lo voy a descomprimir y lo voy a poner en la página, o sea, en el directorio donde esté trabajando con la página. Puede ser esta página o las que quieran. Hasta acá, ¿bien? Sí, repito, el zip obviamente lo tienen que descomprimir. Bien, bien. Y hasta acá con esto, fíjense que fue fácil. Ahora, luego, ¿sí? Lo que tengo que hacer es vincularlo. Acá fíjense que les dice. Tengo que vincular esa carpeta con mi CSS. Entonces, yo voy a venir acá, voy a poner animaciones, y acá está linkeado estilos y lo que voy a linkear es onOption y fíjense que en la página lo que no les dice es que tiene que poner a la carpeta en particular, ¿no? Le dice pad y cuando se refiere al pad se refiere al directorio donde están ustedes. OnOption, acá, la carpeta fonts y la carpeta CSS. Acá, CSS y fonts onOption y actuales. Bien, esto está linkeando a la carpeta que descomprimí que está dentro del CSS y tengo el fontOption.css. Ahora, pregunta que siempre viene acá, fontOption, CSS, bien. ¿Qué diferencia hay entre el fontOption y el fontOption min? Vamos a abrirlo, vamos a guardarlo en un bloque de notas y acá vamos a abrirlo también con un bloque de notas. Bien. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Este es uno, este es otro. los dos son los mismos, ¿eh? Descomprimen el archivo en la carpeta donde vas a trabajar. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando acá, lo descomprimo de esta manera, acá. ¿Dónde va a estar tu proyecto? Y luego tenés que vincular con esa carpeta. Además, además de estar intentado, es verdad, uno pesa menos, muy bien, y tiene menos espacio. Lo mismo, va a repercutir en cómo se va a cargar el archivo. Los archivos son, tienen el mismo contenido nada más que uno tiene la extensión .min y cuando se encuentre con esa extensión no es que es un CSS aparte de más, solamente que es un CSS minimizado, vamos a llamarlo así, ¿no? Se comprime todo el código. O sea, lo hace menos pesado también para la carga y demás. A menos que trabajen con demasiadas peticiones, o sea, cuando vayamos al baquet vamos a probar eso, pero es lo mismo, ¿no? Vinculo cualquiera de los dos, no voy a tener ningún tipo de problemas. Bien. Ahora, ¿cómo lo uso? Ya tengo incorporado la carpeta y me avisan si tienen dudas, por favor, que acá es un poquito complejo de, bueno, dónde importa, dónde no. Tengo ya la carpeta incorporada, tengo el archivo zip, lo descomprimí acá, yo ya lo hice antes, o sea, tenía mis dos bits, descomprimí, me aparece esta carpeta. Luego vinculo el archivo con el cual voy a trabajar. Sí, link, me aseguro de esto, de que esté en la carpeta, sss, y vinculo a este archivo fono, son puntos sss, puede ser el min, si no hay drama, los dos van a funcionar sin ningún tipo de problema. Una vez que trabajé con eso, a ver, sin duda, bien, ¿qué hago? Tengo un montón de fuentes, acá, bien, icons, y cómo empiezo a implementarlos. Entonces, a ver, vamos a buscar algún web icons, bug cloud, por ejemplo, cloud, me meto acá, bien, y esto lo podemos empezar a trabajar. Ahora, pregunta, ¿no? tengo la clase, bien, y vengo a ponerlo, lo copio, y a ver, vamos a ponerlo, huele, li, vamos a ponerlo, li, control s, actualizo. Bien, ¿lo ven? ¿Cómo quedó? Vamos a ponerle un, un poquito, uno a uno atrás, acá, vamos a ponerle, huele, nervioso que no, evidente, de buena manera. Actualizo. Y ahí va, ahí quedó. Acá, bueno, quedó el padding que le habíamos puesto del after, pero ven acá cómo quedó el iconito. ¿Lo ven cómo se fue agregando? Bien. Ahora, ¿quiero otro icono o qué hago? Vengo acá, vamos a llenarlo de iconos, a ver, vamos a poner otro icono por acá, vamos, bueno, acá un pequeño truco, li, y por tres, vamos a experimentarlo y vamos a llenarlo de cosas. Entonces, quiero otro icono, voy buscando acá, mobile, hay un montón, o sea, accesibilidad, hand icons, file for controls, pero ¿dónde están los que me interesan? And I'm going to start. Face, Facebook, a ver, Facebook Square, vengo acá, control C, y lo pego. Control S, avísenme si voy demasiado rápido, ¿eh? y tengo el iconito de Facebook. ¿Sí? Pueden jugar con todos los iconos que tienen. Quiero otro icono, a ver, otro, a ver, tírenme un icono por, a ver si está, un icono por el chat. Insta, obviamente está el icono de Instagram, y ya con esto le pueden, pueden empezar a jugar un montón, un montón de cosas. Control V, control C, me autorizo a ver algún icono, me tiren por el chat, tienen icono de Instagram. A ver, GitHub, sí, obvio, se puede dar estilo, gasolinería, a ver, contafonando para no, 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 no hay diferencia de que darte una cuenta. Muy bien, a ver, GitHub, ese es bueno, eh, GitHub, 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 ¿cuál le gusta? GitHub, Squat, este es más lindo, selecciono, control C, y control B, control S, y actualizo. Y tengo los tres iconos, y ya con esto pueden empezar a darle estilo a sus páginas, y hay un montón, a ver, ¿cuál tiraron otro? a ver, el icono de disco, carrito, no, no, donde quieras, ¿eh? Donde quieras, acá por ejemplo, vamos a ponerle, donde tengo menciones, este curso es para developers, bueno, acá voy a hacer lío, porque creo que le puse, acá está, ¿está bien, chiquito? ¿qué parte, Alejandro, avísame, ¿de dónde te participas? ¿siempre va dentro de un lío? ¿dónde lo pongas? Fíjate que yo lo puse, está dentro de una etiqueta, ¿no? Lo puse acá, se lo puedo poner, bueno, mire, mire el ejercicio que vamos a hacer, vamos a ponerle mail, genial, que viene al palo, vengo acá, develop con envelope, selecciono, esto lo habrán visto, es un clásico, venir acá, términos sin condiciones, vamos a ponerlo por ejemplo, después lo acomodamos, ¿no? control S, actualizo, tengo el mío, obviamente después lo voy a acomodar acá, ¿no? Luego lo pego acá, chiquito. Sí, en un botón también, donde quieran. Los íconos están, recuerden, acá lo que hacemos, refrescando, ¿no? Entonces, todos estos íconos, ¿sí? Están, vamos a llamarlo así, en un CSS, en la página de Phonoson. Entonces, nosotros lo que hacemos, tenemos dos opciones, una, descargarlos, ¿sí? en nuestro, digamos, en nuestro lugar para trabajar, ¿sí? Estamos descargando los íconos, todos están acá, ¿sí? Y algunos lo que hacen es redireccionar a la página de Phonoson. Yo vengo acá, CSS, acá, creo que tengo, acá está. Tengo el CSS, que algunas cosas ya de acá, las tienen que sacar de taquito, ¿no? O sea, algunas cosas raras, fíjense que le dan fali y demás, tema de, de, de margin, padding, colores. Los van trabajando acá, acá tienen, bueno, preprocesador, que todavía no lo vimos, y demás. Pero están en nuestra carpeta, y lo que a veces va a pasar es que estamos redireccionando. ¿Sí? Y unos dirán, bueno, también lo podemos hacer con un CDN, ¿sí? Cuando son CDN es lo que acabamos de hacer recién, en el caso de las fuentes de Google. Entonces, cuando tenemos un link a un CDN, no nos preocupamos de descargar todo a nuestro, a nuestro lugar donde estamos trabajando. Bien. Descargamos la carpeta, descomprimimos, yo en el caso descomprime acá, y lo único que hay que hacer es luego vincularlo, como hicimos con un CSS. O sea, en realidad estamos vinculando, o sea, en lugar de ser CSS, estamos vinculando la carpeta FonoSol, y luego en el CSS. Y ya tiene obviamente clases predefinidas que nos permiten insertar los íconos. ¿Hasta acá quedó bien esa parte? Y obviamente cuando llamamos a cada parte, a cada ícono en particular, fíjense que nosotras las vamos llamando ¿por qué? Por clases, ¿no? Bueno, acá no. Icons, elijo cualquiera, frit con can, a ver, gasolinería, carrito ahí han puesto. Gasol. Gas. No hay nada, gasol. Pool. Acá está. Miren que bueno. Recuerden que bueno, a mí que se da poquito con el inglés. Si yo pongo batería, elijo la batería. ¿Sí? Y lo que está haciendo, ¿qué está llamando? A la clase, battery full. Y lo pongo donde yo quiero. Vengo acá, vamos a ponerle, ¿dónde estamos acá? Al lado de... Y voy a tener la batería recargable. Y puedo llenarlo de iconos. Y hay un montón de lugares, fíjense, empezamos a llenarlo de iconos. ¿Acá quedó claro con esto? ¿Dudas con esto de Google Phone, ahora Phone Ozone, que se va incrementando? Digan, si quieren hablar, si preguntan, avisan. Perfecto. ¿Me escucha ahí? Sí, sí, te escucho. Entonces, esos iconos están en nuestra carpeta, pero de la página está sacando solo el código del icono, digamos. Claro, el código. Imagínate, memorizarme todos los códigos es una locura. Hay 2.000 millones. Porque también vi que muchos lo preguntaban, es como que quedaba esa duda si, como sacaba el código ahí, si estaba sacándolo de la web al icono. No, no, de la web no. De CSS. Ah, ok, gracias. Y después cuando veamos la forma CDN, que es Content Delivery Network, que es lo que hicimos con el de Google Font. El de Google Font sí está en la web. Si modificás el CSS en el font, ¿cómo lo minimizás después? No, la idea no es modificar el CSS. Ese queda fijo, si no, no te van a responder muchas cosas. Lo que sí podés modificar. Ustedes ya saben cambiar los colores de cualquier elemento. Entonces, bueno, viene la pregunta acá. Si yo tengo, ¿dónde está? Acá. Y voy con ustedes. El square, este. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero cambiarle el color a ese icono en particular? ¿Qué hago? Vengo acá y los escucho. ¿Sí? De paso, bueno, para comentar código en CSS, no sé si me acuerdo si lo vimos, pero le refresco. Asterisco, cambiar color a font a icons. Escucho, ¿eh? Esto es para comentar código. ¿Qué hago? Style, ¿sí? Quedar la clase, cambiar el color, nav, leí, ahí, pega en el palo. Recuerden, tengo una clase, ahí voy a square. ¿Qué pasa si yo le pongo acá iconito? Y vengo acá y pongo punto iconito color white. Voy a tomar, ¿qué hice? Le agrego una clase a ese icono. Quiero hacerlo más grande, ya lo conocen.